¿Qué es el Banco Maquinaria Amarilla? ¿Qué es el Banco Maquinaria Amarilla? En Santa Clara, en Caño Viejo, Nueva Lucía, San Anterito, Bocas de la Sey, Barenal, Las Palomas, Pueblo Bújo, Loma Verde, El Vidrial. También decirle que en los últimos 16, 18 años, la intervención en cemento con corazón en el campo no llega a 16, 17 kilómetros. El último cuatrerio, 1.6 kilómetros, 400 metros en cuatro corregimientos. Y eso es importante que quede claro, porque el salto que estamos dando aquí en la administración, resalto la posición y el apoyo del Consejo de Montería, son garantizados hoy 45 kilómetros de vías rurales. Un poco más de tres veces lo que hemos planteado en escasos dos años y tres meses de gobierno, comparado a lo que se hizo en los últimos quizás 20 años en la administración. Y eso es pensar también en esa población rural, que entre otras, y después voy a analizar esto un poco más, tenemos la capital en el país, y quizás la primera capital en el país con mayor población rural. Y eso también significa nuestro foco en el campo, en esas 110 mil personas, 110 mil vidas que estaban totalmente desarticuladas. Esa es una inversión de 109 mil millones y se destinan 50 mil 689 millones para 21.65 kilómetros que se van a intervenir entre Jaraquiel, Martinique y Leticia, llegando hasta el puente de la voraje. Terminamos, por ejemplo, la Placabueya de San Anterito, de Huateque, se están iniciando. La Placabueya de kilómetro 12, Maracayo, El Corozo, Vijagual, Sierra Chiquita, Santa Lucía. Ya adjudicada la construcción del puente sobre la quebrada del Balsal, que es tan importante para Loma Verde. Comenzamos también en Santa Clara la intervención de 200, de 2.85 kilómetros de Placabueya, con una inversión cercana a los 6.700 millones. Un corregimiento que tenemos en el corazón y que es una despensa agrícola para el departamento y que va a beneficiar a los productores de plátano, donde se garantiza no se pierdan alrededor de 200 toneladas de las 900 que se producen anualmente en ese corregimiento. Con una inversión de 1.068 millones, a través de un convenio también con el Ministerio de Agricultura, mejoraremos la competitividad de los pequeños productores de leche en Leticia, en Tres Piedras y en Nueva Lucía. Una inversión también que pasó por este recinto, 5.527 millones, para beneficiar a la zona corregimental en lo que tiene que ver a nuestras instituciones educativas con paneles solares y va a impactar Santa Lucía, El Sabanal, Los Garzones, Pueblo Bujo, Patio Bonito y La Manta. Este proyecto lograremos el 56% de ahorro en cada una de esas instituciones y modernizándola en iluminación y generación de energía solar. También estamos invirtiendo 3.859 millones en adopción de tecnologías productivas de plátano para el mejoramiento y reactivación socioeconómica de los productores de Santa Clara, Morindó, Leticia y El Sabanal, que son muy importantes. Y 5.000 millones, esto sí es histórico, 5.000 millones de pesos para llevar gas natural a los corregimientos. Y se van a impactar Arenal, Bocas de la Ceiba, Bresito Volado, Patio Bonito, Caño Viejo, El Cerrito, El Pidrial, Santa Clara, Pueblo Seco, San Anterito, Santa Lucía, Kilómetro 12 y Los Peritos. Adjudicación de vías. Ayer casualmente se adjudicó una de una historia que teníamos con el barrio La Granja. Se pavimentarán las diagonales 16, 17, 19 y 20, desde la principal hasta el canal, una inversión de 7.400 millones de pesos. La pavimentación, por ejemplo, de Nueva Belén, Nueva Jerusalén, avanza de manera significativa. 117 metros de calzadas ya están completadas. En esta obra invertimos 4.277 millones y hace parte de lo que era la esencia de Montería Amable. Llevar el transporte público a los barrios de Montería, al sur de Montería. Y vimos cómo en ese momento esos recursos quedaron en el centro y parte del norte. Y eso también creo que significa una visión de ciudad pensando en lo que más lo necesita. La estructura realmente de la sociedad se cimienta bajo la base fundamental del apoyo ciudadano, de cómo empoderarlo, de cómo darle oportunidad, de cómo generar realmente riqueza al ciudadano. Y esto es lo que estamos haciendo desde la alcaldía de Montería con apoyo de ustedes, es lo que va a transformar esto en una Montería grande. Cantaclaro se adjudicó un contrato para pavimentar 5 tramos por valor de 7.127 millones. Calle 20, 21. Calle 23. También 2 tramos de la calle 21, entre la carrera 29 y 35, entre la 29 y la 31, y la 34 y la 37A. La vía, por ejemplo, al ICBF en la calle 23, y también la 23 entre las carreras 29 y 37. Son muy, pero muy importantes. Y ayer se adjudicaron, como les decía, esas vías que son tan importantes para el desarrollo de tantas personas en la zona sur-occidental y sur-oriental de la ciudad. Se adjudicó también la vía de acceso a los pericos, tan importante. Espero que me acompañen. En los próximos días comenzaremos ya esa construcción, que es fundamental para el desarrollo también de esa zona sur-occidental, que es periurbana, que tanto necesita apoyo. Una vía donde se van a invertir 6 mil millones, y además del pavimento con corazón, de ese cemento con corazón, obras complementarias como andenes, cunetas y Bosch-Holberg. Y también se adjudicó por 1.482 millones la pavimentación del tramo Mandala-Cantaclaro, que beneficia, por ejemplo, a Villa Caribe, Nueva Belén, Villa Meri, Nueva Jerusalén, Cantaclaro, Kundama y La Pradera. Se adjudicaron obras de pavimento rígido por 14.000.169 millones, donde se impactan tres comunas de manera específica, la comuna 4, 6 y 9. Pecinco, Boston, El Mundo López, Andalucía, Vereda Tropical, El Paraíso, Cantaclaro, La Pradera, Camilo Torres, 20 de Julio, Las Parcelas. Esa comuna 9 que pedía gritos desde hace 25 años de verdad inversión. Y lo que yo siempre he llamado ese norte, norte, pobre. Ese norte que se le mira muy poco, que se hace muy poco. Eso lo logramos cambiar en nuestro gobierno, también con el apoyo de ustedes. Proyectos, por ejemplo, para este año, para 2022, y se viene trabajando desde planeación con el secretario Carguelé y todo su equipo, ese trabajo arduo en el POD, de estructuración de estudios y diseños de proyectos, por más de 400.000 millones de pesos. También, gracias a ustedes, a esas vigencias futuras, podremos seguir invirtiendo en obras de desarrollo para toda la ciudad. Parques, por ejemplo, tan importantes como Betancí, por finalizar, San Francisco, por finalizar, Villa Caribe, por finalizar, Versalles en licitación, Furatel en licitación, La Esperanza en Diseño, Mantenimiento de la Ronda del Sinú, que ya está a pocos días de comenzar su adjudicación, y que celebraremos este año juntos los 20 años de la Ronda del Sinú. Se iniciará también un nuevo proyecto de mejoramiento de parques. Entre otras, el concejal Zapata y varios de ustedes me han enviado mensajes de diferentes barrios, donde nunca hubo una estructura fuerte y robusta de un presupuesto para mantener los parques. Y yo lo decía en la campaña, el tema no es crecer y crecer en parques, sino también garantizar su mantenimiento, garantizar su buen uso, garantizar también que los ciudadanos se apropien de los parques. Y por eso, nuestra intención también de formular ese proyecto con ustedes, de que logremos tener un presupuesto estable, confiable, duradero, que mantenga los parques de la ciudad. De nada sirve invertir. Cuando uno veía esos 4 mil o 5 mil millones de pesos en un parque, y a los dos años no estuviera en servicio para la comunidad y quedara, entre otras, para quizás otro tipo de usos. Pavimentos urbanos en ejecución, hoy por 80 mil millones, en las comunas 3, 4, 6, 7 y 9. Pavimentos en diseño para nuestras comunas, 1, 2, 5 y 8. Proyectos, por ejemplo, de agua potable. Convenio que ya está firmado, desde hace unos 2 meses, con cedro cocido, y Santa Paula, por 11 mil millones de pesos. Optimización del acueducto de las Palomas, por 3 mil 500 millones, y también finalización del acueducto, el tapado del sabanal. En diseño se encuentran, y esta tarde tenemos reunión, con Veolia, casualmente para Patio Bonito, Tres Piedras, Higuateque, y ya también la finalización del alcantarillado de Villacielos, que está aproximadamente en un 51%. También seguirán en ejecución proyectos de gran impacto en la ronda del signo de la margen izquierda, que tengo que decirle a todos, es una adjudicación que hace FONTUR, y tuvo bastantes dificultades para adjudicar la interventoría, que nos confirma, casualmente, el viernes anterior, que el 4 de este mes, o sea, en unos tres días, comienza ya la obra tan importante para el occidente de la ciudad. También va en buen avance dos estaciones de Bucinú, y también aproximadamente un 17% secretario el avance de la segunda Villolífica de Montería, como también en próximas semanas estaremos ya definiendo la entrega del hospital de la Comuna 6. Por iniciar en el segundo semestre, colegios, por ejemplo, el Cerrito, el Tercer Puente, la Universidad del Sur, el Hospital de la Comuna 9, la Estación de Policía de la Margen Izquierda, y también la sede del SENA. Proyecto también que va a beneficiar a 10 colegios con una entrega de 2.200 portátiles y 5 laboratorios inteligentes, Proyecto R360. Con el apoyo del Ministerio, esta tarde tendremos también a la Ministra de Educación en nuestra ciudad. Decir un poco, desde Hacienda, y con el Consejal López, lo hemos conversado, los análisis de beneficios tributarios, promover la generación de empleo formal, atraer la inversión, incentivar el desarrollo de todas las actividades económicas del país, para que piensen en nuestra ciudad, mejorar la calidad de vida, casualmente, y los niveles de desarrollo a través de esa inversión. Aquí se requiere un poco el modelo de lo que hizo Barranquilla hace 30 años, que es gestionar y atraer inversión, buscar empresas y buscar industrias. Y Barranquilla, uno revisa los últimos 30 años y el promedio de desempleo anual era del 6.5-6.9%. Y Barranquilla, hace 5 años, empezó una transformación diferente en cuanto al urbanismo, en cuanto a la fachada, pero ya había solucionado problemas estructurales en los barrios del sur, había llevado el pavimento al sur de la ciudad, había logrado estabilizar el empleo y la atracción de la inversión. Y cuando tenía eso listo, empezó a gastar recursos en las fachadas. Yo recuerdo hace 5 años, ustedes también, el promedio de ocupación de Barranquilla, en todo el gremio hotelero, de lunes a jueves, era del 80-85-89%, concejal Puete, y el fin de semana del viernes, sábado, domingo, bajaba al 20%. Y entendió que después de haber solucionado todos los problemas estructurales de la ciudad, era necesario atraer turismo, atraer también a que las personas en Colombia y en el mundo pensaran en Barranquilla. Hoy del lunes a domingo, la ocupación hotelera estaba alrededor del 87%. Y eso es pensar bien, eso es pensar en una ciudad con esa proyección. Y por eso yo recuerdo que cuando nos comparaban con una mini Barranquilla, Montería, yo podía sentir de pronto un sentimiento que no era totalmente positivo, porque teníamos que pensar nosotros en grande, no una ciudad pequeña. Y la ciudad en grande quizá no es el tamaño de los habitantes. Una ciudad grande es una ciudad que le dé empleo y oportunidad a los ciudadanos. Y eso es lo que estamos construyendo. También realizamos importantes modificaciones en el impuesto alumbrado al público para asegurar mayores beneficiarios, para asegurar también mejores recaudos. Trabajamos y eso lo hemos discutido con el concejal que ya ha ido también adelantando reuniones al respecto con Cámara de Comercio, con la DIAN, para localizar entre todos una gran proyección. Ayer se lo decía el equipo cuando estábamos en la Comuna 3, en muchos de los barrios de la Comuna 3, llevando el credit spread de la gente, que ya no solo nos quedan 300 millones para entregar de los 16 mil que aportamos con Bancórdex. Y estamos apostándole en este momento a unos 1.500 millones de pesos adicionales que se van a convertir alrededor de 24 mil millones para potencializar el crédito y el precio, además, aportándole a una reactivación económica y decretiva de nuestra ciudad. Y eso nos va a ayudar a disminuir los niveles de informalidad, incentivar la vinculación siempre del sector privado apoyando quizás a los gregos informales y simplificando también los trámites que es importante. Yo quiero decirles que aquí vamos a discutir en este año y espero el apoyo de todos, de todos, lo que ha significado en proyección y en estrategia el hermanamiento con la ciudad de David. Tenemos un importante hoy, hoy no puedo anunciarlo de manera oficial, pero para el 22 del mes de abril tenemos quizás una importante visita en nuestra ciudad que va a consolidar este hermanamiento y por eso es importante construir de planeación y lógicamente con la visión de cada uno de ustedes dónde podemos hacer nuestros puertos secos, dónde podemos hacer nuestras zonas francas, dónde podemos empezar a emplear ese potencial que tenemos para que sea un diferenciador y nos proyectemos al mundo a través de Centroamérica y eso cabe la pena notarlo el día de hoy. Buscar también y lo he planteado cómo integramos un área metropolitana pero hacia el Atlántico, cómo proyectamos un área metropolitana que nos abra muy rápido los mercados de Centroamérica, cómo buscamos también una gran potencialización pensando en el Pacífico y en lo que está proyectado de ese gran tren de carga que llega a Necoclija y que va a unir prácticamente a través de un puerto seco, de un canal al Pacífico y al Atlántico y estamos muy cerca y por eso la proyección que yo estoy visionando y se la transmito a ustedes es que busquemos toda la metodología que establezca una muy buena relación con los municipios hoy costaneros del departamento para lograr unirnos en esa gran área metropolitana tenemos que potencializar a Montería yo les digo a Montería no puede estar bien si sus vecinos no están bien también se requiere unirnos con estos municipios para que también se generen empleos se generen actuaciones diferenciadoras que transmitan casualmente ese tipo de sinergios aquí también vamos a plantear temas importantes y eso está hoy en cabeza del Secretario General y lo he conversado con algunos de ustedes en la creación por ejemplo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo en la creación por ejemplo de la Secretaría de Juventudes Cultura y Emprendimiento y también la creación del Instituto Municipal de Deportes que está necesario para darle no solo robustez en el presupuesto sino celeridad a los procesos que aquí hoy se necesitan y se requieren además también de lo que hoy estamos analizando a nivel mundial y eso ya el Secretario General tendrá a través de las conversaciones que ya son tenidos con función pública todas las apreciaciones para poder lograr en tiempo real y con el apoyo de ustedes esa gran alternativa para Montería y dos temas muy importantes temas de seguridad y temas de pandemia o de COVID-19 hicimos restricción por ejemplo de Barrillero en 40 puntos pero antes de referirme a las cifras quiero decirles que Montería aún conserva los primeros puestos en percepción de seguridad e inclusive de mujeres mayores de edad sentirse más seguras de caminar en la noche y eso tiene casualmente que mirarse bajo la óptica de que a través de lo que fue la captura de Aya Jotoniel y la reestructuración interna de esos grupos hay lógicamente una pugna interna donde no se está poniendo en juego quizás la vida de los ciudadanos ni la seguridad de los ciudadanos pero sí lógicamente la percepción se fragmenta y se captura por eso cuando las cifras empezaron a cambiar y cuando los indicadores empezaron a cambiar no nos quedamos simplemente espectadores sino que empezamos a trabajar directamente los barros patrullando con la policía y cuando nos tocó llamar al gobierno a pedirle apoyo y que lógicamente tuviera montería no sólo en lo que está pasando a nivel nacional como país lo que estamos viendo es el desenlace de que pasamos de un país exportador a un país consumidor donde vemos que tenemos corredores de droga en nuestro territorio que tenemos que articularnos mucho más con el departamento de que el ejército y yo creo que ustedes lo tienen claro tiene alrededor de 5 batallones en la 11ª brigada de los cuales 4 no hacen presencia en el territorio nuestro sino que tienen otras responsabilidades territoriales como en Córdoba como en Sucre inclusive en el sur de Bolívar también creo que es importante que el ejército y estamos esperando la llamada casualmente el día de hoy del general Juvenal Díaz la información y la verificación de cuánto pie de fuerza va a llegar por parte del ejército para seguir cuidando los corredores hoy sobre todo lo que tienen que ver con Guateque con las palomas inclusive con el vidriar para articularlo con la policía metropolitana los bandidos no tienen frontera ellos pasan de un territorio a otro sin permiso de nadie y decir que lo que impacta también en las cifras en la policía metropolitana tiene que ver con lo que está viviendo hoy el departamento está viviendo el país la evidencia anterior en el mismo periodo el municipio de Cerdé tuvo tres homicidios y a lo ocurrido de estas de estas semanas iniciales del año tenía un poco más de 11 el aumento fue de 267% en ese momento Montería con esa misma cifra no sobrepasaba el 60% pero la percepción era mucho mayor porque casualmente lo que estaba presentándose sin respetar esas fronteras todo afectaba de una u otra manera a la policía metropolitana y por eso la llamada del presidente Duque y por eso la respuesta inmediata del ministro de Defensa y del ministro del Interior no solo es aportar y ayudar con más pie de fuerza sino también lo que estamos trabajando ya en automotores en motocicletas de las cuales una confinanciación desde el año pasado desde el mes de septiembre de 2300 millones recursos nuestros más un aporte del ministerio que nos daba 177 motos logramos subirla a 226 de las cuales 50 están llegando quizás en un par de semanas ojalá antes y las 176 o 77 motos restantes están llegando antes de 50 días y es un compromiso con el ministro del Interior con el doctor Daniel Palacios pero también asumimos el pago de recompensas también logramos identificar a los que han hecho actuaciones delictivas de sicariato de hurto y hemos propuesto presupuesto nuestro para capturar y también se requiere gran apoyo de la comunidad el cartel de los más buscados el diseño de planes de intervención focalizadas directamente en los barrios directamente en comunas donde se requiere casualmente esa mayor articulación identificación de esto que representa riesgos sociales y también la intervención en materia en infraestructura y amoblamiento urbano esas medidas que son evaluadas inicialmente cada 36 horas vamos también viendo como el movimiento de los bandidos se está sintiendo porque lo estamos incomodando lo estamos buscando y el apoyo fundamental de la fiscalía para incrementar y multiplicar los allanamientos y esta semana estoy esperando la confirmación para poder entrevistarme con el fiscal general que casualmente nos va a apoyar para que estos allanamientos sean significativos no solo en el municipio sino también en el departamento de Córdoba entendiendo la lógica de que los bandidos hoy no tienen fronteras y decir que la inversión del ministerio alrededor de unos 560 millones es dos drones con tripulación garantizada para cuidar nuestra ciudad sobre todo en los puntos que más se necesitan y esta semana también se puso en funcionamiento un drone prestado por parte de la policía que ya está haciendo una gran articulación con policía con fiscalía para lograr capturar a los bandidos que ustedes vieron hace unos días como capturamos a uno de los cabecillas del clan del gol que estaba siendo buscado por sicariado temas de COVID se han aplicado un poco más de 810 mil vacunas en nuestra ciudad con un porcentaje total del 65.9% cuando hablamos del 100% de la población y una primera dosis de alrededor del 92.7% segunda dosis urbana solamente el gas urbano y por qué quería enfocarnos ahí teniendo en cuenta las cifras de la ciudad de Barranquilla cuando tenemos la capital con mayor ruralidad del país y está certificado Barranquilla tiene el 0.03% de población rural con senal uve el 0.03% tenemos nosotros el 22% eso sigue una cifra diferencial pero referimos el esfuerzo que hicimos desde la administración el gerente de vacunación todo el equipo de las EPS la IPS la S-Miracilum para hacer una vacunación y una aplicación democrática llegamos al 100% de las cabeceras corregimentales y llegamos a un porcentaje importante de veredas apoyar a nuestra gente quizás cuando íbamos un corregimiento se pudieran aplicar unas 500 700 dosis y quizás no era significativo quizás quedar con 10 12 tipos de vacunación en el gas urbano significaba para las cifras de la ciudad 2000 o 3000 pero teníamos que ser responsables con lo que tenemos en nuestro campo y en eso no fuimos no fuimos indiferentes antes que pensar en las cifras hoy pensamos en toda la población de Montería que merece apoyo y que merecía tener tranquilidad en la vacuna y decirle que ciudades que no tienen ruralidad vivieron cuatro picos nuestra ciudad vivió dos y su familia es significativo cuando fuimos la primera capital en el país que no solo montó diseñó y puso en funcionamiento un hospital de campaña que sigue siendo ejemplo nacional el consejo asumió este tiempo que nos tocó vivir con muchísima responsabilidad pero el equipo no se quedó quieto el equipo de la administración sobre todo en la secretaria de planeación de infraestructura hoy cómo vemos la ciudad hoy lo que se está diseñando en la ciudad lo que se está ejecutando en el campo lo que vemos en los barrios del sur de Montería que son modelos históricos de gestión también se dio a que ese equipo silencioso en medio de las dificultades de la pandemia también hizo lo propio y también actuó por la responsabilidad de todas las horas del día o de la noche cuando fuera necesario aprovechamos también la ida del barrio como lo decía quizás una persona hace pocos días no para bailar o para disfrazarnos aprovechamos la ida de los barrios para llevar tranquilidad en salud para llevar vacunación para llevar ayudas alimentarias para apoyar por ejemplo también a las familias vulnerables de los estratos unidos cuando se requería apoyar los incendios públicos que también nació este recinto estuvimos en los barrios defendiendo la institucionalidad devolviendo la esperanza a los ciudadanos eso lo vivimos en nuestra ciudad y hoy vemos el sur de Montería transformándose hoy vemos la gente empoderada cuando había un poco de sumisión cuando había un poco de intranquilidad en esperar una obra hoy lo dicen con tranquilidad a un gobierno hoy exigen a un consejo hoy le exigen a la administración porque sabe que cuentan con un gobierno de la gente hoy vemos una ciudad diferente en su estructura hoy vemos un occidente de la ciudad que hace unos años quería segregarse quería separarse doctor quizás hubo bastante formulación de muchísimos ciudadanos en su momento que querían separarse la mano izquierda de la derecha y en ese sentido hoy el occidente de la ciudad es otro hoy vemos que de manera histórica ya está comenzando hace ya quizás unos 10 días y el concejal Ligona me acompañó de manera histórica una vía en el poblado y ya estamos diseñando una vía en el dorado y ya vamos con 17% de avance en la vía olímpica y ya están asegurados por COMPEX del ministerio un COMPEX que firma en estos días la financiación de la administración de policía de la margen izquierda y también en los próximos días entrará en licitación con un valor aproximado de unos 20 mil millones la sede del Sena después de 35 años de que muchos monteros querían un Sena en una zona diferente de la ciudad para poder aprovechar las ventajas de estudiar en el Sena y de carreras pertinentes obvio podemos decir que Montería contará con una segunda sede del Sena tan importante y vemos que se fue avanzando también en algo que nació hace 20 años de manera genuina y que también mostró un poco de lo que es Montería y de lo que somos al país como es nuestra ronda que cumple 20 años que entre otras no tiene color político que cada alcalde y cada compromiso de cada administración es seguir un tramo de la ronda y seguir multiplicando pero también nuestro compromiso de nuestro cuatrenio es dejar financiados los parques de la zona verde la ronda para que nunca tenga afectaciones para que siempre esté bien mantenida para que siempre esté adecuada para los ciudadanos de Montería y también para Colombia y decirles que con nuestra administración cuenta con nuestra administración seguimos liderando los procesos como lo hicimos desde el primer día ese 2 de enero de 2020 donde nos comprometimos a hacer un gobierno no solo de un patio sino un gobierno que trabajara con el Consejo de la Ciudad y yo creo que todos ustedes como concejales todos han visto que en cada reunión en cada evento público en cada inauguración en cada primera piedra siempre está la invitación a los honorables concejales de Montería sin importar cualquier diferencia cualquier color hoy más que nunca nuestro gobierno sigue liderando ese proceso y le digo a este Consejo de la Ciudad hoy iniciando estas sesiones ordinarias decirles que no perdamos eso que ya hemos hecho en estos dos años a los presidentes a la mesa directiva y a cada uno de ustedes decir que este periodo de sesiones donde ya queda atrás un poco la pandemia donde queda atrás un poco las restricciones donde tenemos que avanzar lógicamente en reactivación económica en desarrollo social en plataformas que permitan a los ciudadanos tener más empoderamiento se requiere un consejo activo dinámico propositivo crítico en su esencia pero constructivo en la aspiración a eso hoy los invito a seguir construyendo la ciudad que merecemos y que merecen todos los ciudadanos de Montería incluidos los que nunca habían sido incluidos como es nuestra zona Correo Inmital y el sur de Montería en su esencia de esta manera queda instalado el primer periodo de sesiones ordinarias del año 2022 muchísimas gracias gracias